Perdona mi franqueza que tal vez juzgues descargo Yo sé que voy a herirte por decirte lo que pienso Espero que comprendas que es mejor Que hablemos claro Debemos separarnos porque amor ya no te tengo Tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretenda Tú siempre me pediste la verdad fuera cual fuera Hoy debes admitir la realidad aunque te hiera No quiero darte más desilusiones Es preferible así el tiempo lo dirá Te ruego nuevamente me perdones Y no quieras hacer aclaraciones Pero tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretenda De la realidad o déla de la realidad que no te gamble ¡Gracias! Yannick Farah